Corresponde a Embajador de Villarosa. Se eligió el cónsul de Gran Dinastía, Dinastía del Paraíso, Bolo Materno, Duelo. Ya se van a retirar los funcionarios del ICA, necesitamos que tramiten las guías de movilización. El número 3 corresponde a Embajador de Villarosa. Registro certificado de socavallos, edad 100 meses, de color moro. Se eligió el cónsul de Gran Dinastía, Dinastía del Paraíso, Abuelo Materno, Duelo. Criador, Julián David Bautista Puentes, propietario Juan Esteban, Juan Sebastián, Cardoso Restrepo, Pastán Sol de Ventura, Mariquita Tolima y Monta, Carlos Mario Cadavid. Realizando su presentación individual, Embajador de Villarosa. Me repito, señores, atentos. Quedan pocos minutos para que se retiren los funcionarios del ICA. Me dicen que prácticamente es como 10 guías de movilización. Así que, por favor, señores, acerquense a la oficina para tramitar las guías de movilización, señores, acuerdos. Se les ha hecho el llamado en repetidas ocasiones. Atentos los que faltan por tramitar las guías de movilización. Un saludo. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! Robinson Ramos, por favor, a la mesa de inscripciones. 42 los caballos mayores de 78 meses, comprendidos en la modalidad de la trocha colombiana. 42 los caballos mayores en la pista, unas instalaciones de lujo, con la colaboración de la alcaldía municipal, todo el apoyo incondicional de esta alcaldía para realizar la Feria Exposición Equina Grado A en San Sebastián de Mariquita. Señoras y señores, yo creo que el aplauso se lo merece la Feria Exposición Equina Grado A en San Sebastián de Mariquita. Es un éxito total, este espectáculo que tenemos este fin de semana. Número tres, un caballo muy vistoso, un caballo de gran energía, un caballo que nos ha cumplido durante el curso de la competencia. El cede de puntos, si recordamos la prueba individual, el caballo se nos... Y ahí lo estamos observando, observando el caballo, inclina un poco su cabeza cuando gira sobre el lado izquierdo. Un caballo de gran energía, de buena compensación, de buen ritmo, y para este caballo, en el día de hoy, la cinta de tercer puesto. Es un caballo número uno, también un caballo de buen comportamiento, supera a los otros por su posición de cabeza. Un caballo sonoro, caballo claro, caballo de buen comportamiento, que ha hecho buena presentación, indudablemente. No ha cometido ningún error, ha sido superado por un caballo que expresa más velocidad en su ritmo. Para este caballo, en el día de hoy, la cinta azul del primer puesto. Un caballo que durante toda la competencia, tiene ese menotipo, tiene el comportamiento ideal, un caballo de pruebas individuales excelentes. Un caballo que no ha cometido errores. Un caballo de buen arreglo, de buena posición de cabeza, que manifiesta lo que es el prototipo del caballo trochador. Para este caballo número cinco, la cinta azul del primer puesto. La cinta amarilla de tercer puesto es para embajador de Villarrosa. Es el hijo del cónsul de Gran Dinastía, Dinastía del Paraíso, abuelo materno, duelo. Criador, Julián David Bautista Puentes, propietario Juan Sebastián Cardoso Restrepo. Pastanzor de Ventura, Mariquita Tolima y Monta, Carlos Mario Cadavid. La cinta verde de cuarto puesto es para merenguero de Andreópolis. Es el hijo de Onix, engladiadora de Andreópolis, abuelo materno, Maximiliano Andreópolis. Criador, Andreópolis, propietario Luis Guillermo Mesa, Sanabria. Pastan Andreópolis, Semilleta, Cundinamarca y Monta, William Estrada Ruiz. La cinta blanca de quinto puesto es para Pacundo de Los Arrayanes. Es el hijo de José Pablo de Vuelta Grande, fanática de Malibú, abuelo materno, fantástico de Las Guacas. Criador, Los Arrayanes, propietario La Vitrina. Pastan Rancho San Julián y Victoria Valle y Monta, Orlando Álvarez. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.